El gran maestro Don Carlos Monsiváis acuñó un pensamiento, una frase, amigas, amigos, que el día de hoy me satisface compartir con todas y todos ustedes. Don Carlos Monsiváis decía, si nadie te garantiza el mañana, el hoy se vuelve inmenso. Muy acertada esta reflexión de Don Carlos Monsiváis. Nuestra misma naturaleza humana llega el momento que nos condiciona, llega el momento que nos predispone a que siempre a un lado de nosotros se encuentre una persona que nos apoye, una persona que nos motive, una persona que nos garantice el día de mañana en cuanto hace a nuestros anhelos, a nuestras ilusiones, a nuestra felicidad. Si no tenemos esa persona a nuestro lado, el día de hoy se vuelve inmenso, se vuelve larguísimo, se vuelve tedioso. Por ello, amigas, amigos, siempre, pero siempre, busquemos esa compañía, busquemos esa compañera, ese compañero, que nos ayude a que nuestro día se vuelva ligero, a que nuestro día no sea inmenso, a que esa persona nos garantice un mañana lleno de felicidad. Amigas, amigos, seamos felices.